Cantan y chacarera, atacan y criollo campesino Cantan y los de mi tierra, a muchos cantan conmigo Yo canto como mi abuelo, iruani bien consciente Son joita churas, cantan y cantan y pa' nuestra gente ¡Vamos las palmas! Ca' idiomas, pa' ich papi, hablo, charlo, cuento y canto No ca' ni quichis, quichuata, que lo abandonaron tanto Cantan y pa' mis hermanos, cantan y a la moda el campo Esta humilde chacarera, que humildemente les canto Y en la fabladista tierra, fablo, charro y charrare Quiero decir tos en fabla, de charrar, nunca dixer Tastiplega la segunda Yo canto la chacarera, yo soy criollo campesino Yo canto los de mi tierra, vengan a cantar conmigo ¡Vamos las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! Yo canto como mi abuelo y lo hago bien consciente De corazón yo les canto, yo canto pa' nuestra gente Y en idioma de esta tierra hablo, charlo, cuento y canto Quiero decirles en quichua que lo abandonaron tanto Yo canto pa' mis hermanos, yo canto a la moda el campo Esta humilde chacarera, que humildemente les canto ¡Gracias!